En este proyecto yo propongo estudiar unos sistemas que se llaman NOVAS. Actualmente sabemos que esas nuevas estrellitas se prenden en el cielo, pero es porque son explosiones de estrellas que están en etapas finales de su vida. Lo que vemos es que en un sistema binario, una estrella que se llama enana blanca, agrega material del viento de la compañera, entonces se la está comiendo. Y por algunas leyes de la física, las granas blancas no pueden exceder cierto límite y explotan. Entonces estas explosiones avientan material al medio interestelar y lo enriquecen con nuevos elementos químicos. Entonces estas explosiones son tan violentas que las puede detectar uno en rayos X.